Y ahora si carnales, estamos de regreso Y ahí va, para que la toque, ese happy boy Mario Reyes, desde San Vicente Boquerón Hasta Brooklyn, Nueva York Corazón no dolorito, debe ir De la noche a la mañana, ya no me acerde Corazón no dolorito, debe ir De la noche a la mañana, ya no me acerde Debe ir, ya no me devolver Y en la puerta de tu casa, ya no me acerde Debe ir, ya no me devolver Y en la puerta de tu casa, ya no me acerde Y en la puerta de tu casa, ya no me acerde Regreso Y ahí va, para que la toque, ese happy boy Mario Reyes, desde San Vicente Boquerón Hasta Brooklyn, Nueva York Nueva York Y en la puerta de tu casa, ya no me acerde Y en la puerta de tu casa, ya no me acerde Y en la puerta de tu casa, ya no me acerde Me deí de la noche a la mañana, ya no me acerqué Corazón a dolorido, me deí de la noche a la mañana, ya no me acerqué Me deí, ya no es de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me acerqué Me deí de la noche a la mañana, ya no me acerqué Ahí está para el hombre de hierro, ese famosísimo fierro mix Y todos los fierro magnéticos de corazón, hasta Brooklyn, Nueva York Me deí, ya no es de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me acerqué Me deí, ya no es de volver, y en la puerta de tu casa, ya no me acerqué Ahí está para el hombre de hierro, ese famosísimo fierro mix Y todos los fierro magnéticos de corazón, hasta Brooklyn, Nueva York